¡Suscríbete al canal! Bueno, Paula, ¿te gusta tu ninot? Me encanta Tienes dos, uno infantil y uno mayor, ¿no? ¿Y de la fallita infantil te lo vas a llevar este o cuál te vas a llevar? Aún no lo sé, porque hoy ya he visto todos los ninos que están llegando Que no había visto nada, bueno, vamos, estoy por llevarme la falla entera Bueno, chicos, pues espero que va a ser una semana fallera inolvidable Vosotras la viviréis más todavía, más intensamente, sobre todo de noche, ¿eh, Bea? Y ahora continuaremos con más entrevistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!